¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De acuerdo? ¡Ya! 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 ¡No apuntas para si los invento! ¡Ya! ¡Fuera! 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 Pablo corres 30 segundos Pablo corres Mira para allá Si no hemos entrado ¿Habéis entrado? No Déjale la pose 10 segundos 10 segundos ¡Y come! ¡Para ninguno! ¡Para ninguno! ¡Para ninguno! ¡Para ninguno! Madre mía, esto es grosso. Muchísimas gracias. Adiós. Y vas, como estoy empatado. ¿Crees que vas? Ahí en la. No, y ser peoroso. Pero es que vas a hacer mal. Ahí. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡No vale más, Llega! ¡Ah, pues! ¡Tres! 3 de alzada Diogo ¡20 segundos! ¡Cuídame! ¡Cuídame! ¡Todos ganan sin peto! ¡Vooo! ¡¡Erroaahhh!!! ¡¡ialaah!!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.